Hola chicos, bienvenidos. Hola, estoy ahora con Clavita Guillén, hola amiga. Hola Rodo. Bellísima, bellísima Clavita. Muchas gracias, súper contenta, puedes acompañarte ahora. Muy bien, me da mucho gusto. Amiga, esta semana ha estado llena de sorpresas. ¿Cómo es nueva? Estamos cool, hemos estado el viernes en Moscú, en el Grupo Río, hemos tenido una entrevista re contra vacante. ¿Y quién la hizo? Alguien espectacular. Por supuesto, por supuesto. Y además, estamos en esta oportunidad, en el restaurante La Esquina, ex restaurante Kaplina. Así es. Y aquí estamos en el bar Guapeo. En el Guapeo, para los guapos, ¿ah? Para acá, teníamos que estar, teníamos que estar. Y yo les cuento, este último sábado, aquí en el bar, se ha inaugurado las noches de cuerga. Ah, así es. Y también estás animando tú a mí. Sí, ayer hemos estado. ¿Qué tal estuvo? Buenazo. Oye, mira, al principio la gente como que me da apagada, pero empezamos la música que estuvo de José Luis. Ah, bienvenido. Hemos metido una animada, pero de las buenas, ¿ah? No sé, cool promociones de tragos, cool promociones. Estuvo Pepito Querela regalando, y nos escuchamos. Muy, 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 muy chévere. Bueno, yo no puedo venir, les cuento, porque estoy con mi promoción. Estoy en bodas de plata. No, 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 no. Empecé en el, estaba en el almuerzo, el niño de las cuatro ya estaba hecho. La gente me llamaba Luis Felipe, convócalo todo. Patano Felipe. Me llamaban Rodolfo, ven, y yo estaba, me levantaba a las diez a las, no, no, no puede, no puede. Pero sí me han encontrado que fue chévere. Chicas se le van, se le van en la mesa. En la mesa, no, no. Sigan cuerva, ¿no? Sí, definitivamente. Y de acá hemos estado regalando los pases para Moz, nos hemos ido a seguir la cuerva. Ah, o sea, de acá se iban a Moz. ¿Y qué le daban? Justo los. Los invíos. Ajá, y los vipas. Para zona vip, ah, bien. Así es, todos los vipas. Y se repite todos los sábados. Así es, todos los sábados. Bueno, también llegaron los vales de Bembos. Ah, sí, también. Tres meses juntitos, ¿ah? Los nuevos empaques de Cineplane también, ¿no? Ah, cambiaron ya de logo y cambiaron de empaques. Pásame, por favor, los vales de Bembos, que están por ahí. Es un amarillo, nuestro amigo del alma ahí. ¿Has probado los nachitos nuevos? No. Lo vamos a probar. Ahí están, ¿no? Eso es ahí. Ahí están. Más ratito en la secuencia del cine lo vamos a ver. Ahí está. Antes de ir a la primera ruleta, que se demora un poquito, ¿ya no? Ahí está. Mira, 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 imagínate cuántos vales que tenemos. Disculpen la... ¡Uy! Pero se me cayó. Ahí está. Lo que tiene que ser, digamos, a Facebook, ¿ah? Claro. Aquí abajito sale nuestro Facebook. Y, ojo, ¿qué es eso? Este es un valet. O sea, ¿tienes de cuenta cuántos tenemos? Ya en nuestro Facebook, en el Hang Space, están las especificaciones de cómo tienes, cómo puedes andar. Esto es todo lo mismo que tenemos. ¿Ya? Esto es una separación, ¿ya? Listo. Bueno, ya ya me ha venido lo levante. Vamos a la primera ruleta. Vamos a verla. Bueno, chicos, me encuentro en el Colegio Cristo Rey, un colegio de prestigio aquí en Tacna, que nos conoce Cristo Rey. Y, sobre todo, con un proyecto muy interesante, respondiendo a la invitación de nuestra amiga, compañera y profesora de nivel inicial, Lourdes Gambetta. Estamos aquí presentes para enseñarles un poquito lo que está haciendo el colegio, que a mí, en lo personal, me agrada muchísimo porque un colegio que desde los más chiquititos les está inculcando la conciencia ambiental y cuidar nuestro planeta, que es lo más importante. Así que nos han estado hablando de las 3Rs, de por ahí que han visitado algunos establecimientos. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Y vamos justamente con la profesora que está ahorita dando su clase. Vamos despacito con el permiso de la dirección para interrumpirle un ratito y que nos cuente de qué se trata este, para mí, espectacular proyecto que están haciendo los chicos de Cristo Rey. Vamos a ver. Profesora, cuéntanos un poquito de qué trata este proyecto, del cual hemos estado hablando, dónde han ido los chicos y en qué se va a hacer este proyecto. Bueno, te cuento. Lo que pasa es que aquí en el colegio trabajamos proyectos integradores y en esta ocasión estamos trabajando el proyecto A Donde Va la Basura. Los chicos han tenido paseos, salidas guiadas, han ido al botadero municipal, han ido a la planta de segregación, han aprendido cómo reciclar, cómo reducir, cómo reusar. Y esto con el fin de crear en ellos una conciencia ambiental, ¿no? Desde pequeñitos para que en el futuro, desde ahora y en el futuro, sean personas que cuiden el planeta, con una conciencia ambiental desarrollada y que desde donde se desarrollen, profesionalmente, más grande, respondan a esto. Chicos, a ver, ¿quién me puede decir cómo se llama el proyecto? A Donde Va la Basura. A Donde Va la Basura. A ver, chicos, ¿quién me puede decir cuáles son las tres R's? Reducir, reciclar y reusar. ¿A dónde han ido? ¿A qué lugares han ido? Son dos. El botadero municipal. Ahora todos juntos, chicos y grandes, pueden hacer la planetaria, ¿cómo va a ser? Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, profesora, muchísimas gracias por habernos acogido aquí en su salón. Hemos conocido a los chicos, lo máximo. Y esperamos que sigan haciendo esos proyectos, que la verdad nos interesan muchísimo. Nosotros felices de seguir regresando y de contarle a toda la gente lo que, bueno, felizmente se hace en un colegio de prestigio como es el Cristo Rey. Ojalá que la iniciativa la tomen a los demás colegios. Bueno, no, agradecerle a ustedes más bien la visita e invitar a todas las personas de que se contagien de este espíritu ambiental, de que puedan utilizar lo que han escuchado acá en sus casas, en sus vidas y también a los demás colegios y a todos en general. Gracias, profesora. Ahí regresamos. Chao. Chao, chicos. Importantísima la nota. Sí, definitivamente es súper importante eso del reciclaje, ayudar al medio ambiente, que todo. En realidad nos han dado el mundo bastante bien cuidados así que nosotros hay que esforzarnos por seguirlo así. Y lo bueno es que desde muy chiquitos ya los niños se concientizan. Un punto así, nota de 20 para Lilita Gambetta ahí en el Cristo Rey. Así es. Mira, amiga, nos han llegado los chilcanos. Ahí está. Clásico y de maracuyá. ¿Cuál quieres decir? El clásico, invita. Ahí está, el clásiquito. Por si acaso, los sábados y los viernes aquí en la esquina tenemos la promoción. Aquí en Costaíta tenemos mojitos chilcanos de sabores 2x1, dulce soles. 2x1. Bien, y son bonazos. Y gracias a la gente de Piscoscuño, porque estos riquísimos chilcanos han hecho Piscoscuño. A ver, salud, salud. Vamos a la siguiente ruleta. Bueno, chicos, y como saben, antes de una buena fiesta se hace una buena previa. Así que el domingo, como ya saben, el domingo es el Día Nacional del Pollo a la Brasa. Y qué mejor que hacer las previas aquí en el Pollo. Miren, aquí me sirven como rey. Acá Ricardito se encarga de atendernos como reyes, porque miren un pollo entero, miren, 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 miren un pollito. Ahí está, toda la envidia que les corrobe. El domingo es el Día Nacional del Pollo a la Brasa y lo hemos venido aquí a disfrutar. Hoy día martes hemos venido a hacer la previa al pollón con estos platos, peces espectaculares que solamente nos trae el pollón, que están creciendo. Pero a Madrid tienen tres locales en Arica y tienen cuatro locales en Iquique. O sea, imagínense, estamos rompiendo fronteras. El Pollo a la Brasa es de exportación. Ya lo estamos sacando del Perú, porque el Pollo a la Brasa es peruano, señores. Así que estamos aquí para disfrutar. Ahorita en un ratito, ya ustedes saben, siempre termina la nota y ahí nos terminamos comiendo aquí con Franca. Fran, ¿vamos a comer o no más ratito? Sí, 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 dice. Así que chicos, no se olviden, yo solo voy a hacer una previa el martes, ustedes la pueden hacer toda la semana, porque el domingo es el Día del Pollo a la Brasa y es el día más, que se come más pollo del año en el Perú. Y esperando también que lo disfruten aquí en el Pollo. Ya saben, estamos en General Valera 471 aquí en Tacna y en Arica estamos en Santa María, ahí para los hermanos chilenos que nos están viendo. Así que chicos, bueno, si quieren venir ahí del equipo, Moquegua, Coajones, Toquepala, Hilo, donde nos ven, ya saben, vengan aquí, que les quede más cerca, ustedes tienen por elegir. Si quieren ir a Arica y Iquique, también. Los esperamos aquí en el Pollo y yo me quedo comiendo como siempre, y disfrutando mi riquísimo Pollo a la Brasa, esperando y haciendo la previa para el domingo. Nos vemos y como siempre, y como siempre les digo, nos vemos el próximo martes. ¡Chao! ¡Qué bien la nota con nuestros amigos del Pollo! Sí, tenemos ahora unas ofertas buenas. Ahí hemos visto cómo damos comida, ¿no? Sí, Gabo se haga nada, bienvenido. Amiga, antes de ir a la pausa, hay que hacer la mención de nuestros amigos de Cristal. Cristal, así es. Con la nueva lata, bonita, ¿no? La lata con la banderita del Perú, ¿ah? Claro. A festejar justamente el 28 como se debe, ¿verdad? Así es. Recuerda que estas fiestas patrias hay que festejarlas bien. La gente como que años anteriores se haya relajado un poco, se iba a la playa, a acampamentos, hay gente que se iba a dormir el 28. Imposible, chicos, imposible. Lógico, son nuestras fiestas. Claro. Hay que celebrarlo como se debe, con la jarana, guitarra y cajón. Claro, claro. Contarnos con la familia, los valsecitos criollos. Y Cristal ha pensado en todo esto y hay que hacer una campaña que se llama Celebremos 28 como se debe y la página web es esta misma, www.28comosedebe.pe y lo que tenemos que hacer es abrir nuestras botellas en la chapita o si no, a ver si yo te la voy a abrir, ahí está, ahí está la patrulla mía. Ahí si te fijas bien, en la parte de acá de este sujetador hay un código. Y tienes que hacer lo siguiente, este código que son ocho números, ocho códigos, tienes que mandarlo o a mensaje de texto al 28728 o si no, entras a la página web que es www.28comosedebe.pe pones los ocho dígitos sin guiones, sin comas, sin espacios, sin nada y la ciudad, en este caso, Tacna, lo mandas y ya automáticamente nuestra ciudad suma un punto más que está, lo puedes ver, ¿sabes dónde? En San Martín con el pasaje Vigil hay un marcador inmenso de Cristal, las 24 horas. Estamos en la última semana. Las cinco mejores ciudades, las que más voten, se van a hacer acreedoras a una super fiesta de más o menos 50 mil personas. Recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso. ¿Y qué cristal es la? Cerveza del Perú. Ah, y Porsche, no, nada de Porsche. Eso sí seguro. Después de nuestro cuernita de 28, preferibles, hemos tomado nuestra chelita, pues quedarnos en, o a donde estábamos o tomar un taxi, ¿no? Evitar justamente mal. Claro, y si es un radio taxi de 114, mejor. Salud grande a la gente de 114. Bueno, amiga, vamos a la pausa. Salud. Salud. Ya volvemos. Salud. Gracias. 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 Gracias.